Buenas a todos, hoy como dije, iba a hacer la carrera al principio, pero no, pensé, vamos a entrenar un poquito, probar como es el bólido, no sé por qué me, vale, ya está, nada, que estaba, vamos a ajustar alerones, a ver que puedo ponerle, ahí, y, oh, esto, vale, perfecto, suspensión un poco más blanda, suspensión delantera blanda, y atrás dura. Por culpa del viraje, neumáticos están bien, límite volante también, frenos, voy a ponerlos un poco más, voy a frenar un poco los de atrás, los de adelante un poquito más, ahí, vale, altura coche voy a bajar, voy a, no, en este voy a subirlo un poco más, porque aquí hay mucho rasero y puede tocar abajo fácilmente, depósito a tope, a tope de todo, eh, para ir probando la velocidad, a paso de las vueltas, y bueno, vamos a ver cómo va, este coche, vamos a ver hoy cómo va, vamos a ver, vamos a hacer otro vídeo así de media hora, 40 minutos, pero de Fórmula 1, que es la primera vez que los, los hago, o sea, mira, una hora y 51 horas, a ver, vamos a, no ves, el coche se viene incluso mejor, a ver qué tal se conduce así, el nuevo modificación del coche, pues parece que anda muy bien, eh, sí, hasta anda, se pega muy bien al suelo, sin duda la nueva modificación, está haciendo su, su trabajillo, a ver qué tal está en recta, las marchas no las modifique, pero debería hacerlo, porque está pillando muy poquito, aunque bueno, pilla siempre así, pero bueno, ajá, sí me gusta, pues pilla bastante bien, eh, me gusta este modelo de coche que acabo de, de modificar, me gusta bastante, ¿sí? en este circuito, como hay curvas, por mí viene perfecto, perfectísimo, diría yo, wow, y bueno, a ver si algún día grabo otros vídeos con Javi, porque son risas con él, son muchas risas con Javi, y que venga aquí a mi casa, es un descojone con él, y dentro de poco igual viene su tía y todo a mi casa, o sea, de puta madre, de putísima madre, o sea, que vamos a pasarlo ultra guay con estos juegos, sí, yo si quieren grabar vídeos, grabo, si no, no, si no jugamos, pit, no voy a entrar al pit, hombre, no voy a entrar al pit, no, no te ilusiones, ni más que tiempo estoy marcando, chaval, un minuto catorce, increíble, gasté justo cinco litros de combustible, en estas vueltas, creo que no me va a superar nadie en mucho tiempo, esperemos, esperemos, porque esto, ojito, pero bueno, diréis, ¿cuándo estarás grabando mecas? pues no sé, amigos del misterio, no sé, vamos a ver hasta que sacaste el combustible, como aquella vez, hasta gira bien, frena bien, está muy bien ajustado ahora, ¿eh? está muy bien ajustado, esto es un coche victorioso ahora, ahí, muy bien, perfecto, pues voy a full HD 1080, ¿eh? o sea, esto ni Willyrex, todo me meto con Willyrex, chaval, menos un segundo, ¿cómo voy, chaval? ¡eh, eh, eh, eh! ok, ahí he perdido el segundo este que ganara, cago la puta, antes el circuito este estaba más complicado que ahora, bueno, que ahora, que cuando se corría en 2007, 2008, el último año, madre mía, que voy a mejorar, ¡no! jodí el tiempo ahí, me salí, pues nada, tengo que mejorar, por ahora nada, sin tiempo, Jesús, te amo hermano, quedan 108 litros de combustible, podemos probar configuraciones, si queréis, o lo que queráis, porque hoy quiero relajarme un poquito, y las carreras siempre suelen ser intensas, o sea, para mí esto es relajado, ir a 300 por hora es relajado, nada, pero no creo que me superen por ahora, bueno, hay uno delante mía, pero lo voy a pillar como nada, porque tengo una velocidad aquí, muy buena, sí, perfecto, joder, voy muy rápido, voy muy bien, y con la pierna cruzada, que voy, con la pierna cruzada, que voy, papito, y voy mejorando, madre mía, yo no sé qué hago, para mejorar ahí, en ese sector, ese sector parece que es un sector clave, vamos a ir a por ellos, hay uno ahí, ese circuito tiene mucha recta, de Dios, ahí, muy bien, Dios, que bien tomé las curvas, ese es el final, chaval, perfecto, vuelta rápida, personal, no, vuelta rápida del circuito, mejoré, bien, 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 ahora se los pilla bien, porque tengo el coche bien ajustado, para las curvas, lo bueno es que aquí puedo, perder las vueltas que quiera, porque el combustible, no, las vueltas no se cuentan, como en la anterior, o sea, mola, mola mucho, mola bastante esto, no ves, ahora frena igual que ellos, tenía que ajustar la frenada, ya notaba yo que me frenaba demasiado, antes, estaba el 50-50, ahora dije que frene más delante, y quede atrás, ahora sí que es un Formula 1 de verdad, joder, de los que puedo adelantar, no ves, adelanté, y no pasó nada, no embestí a nadie, pasé limpiamente, y el tío sigue ahí, echando un duelo conmigo, no ves, me hizo perder un tiempito ese, pero no importa nada, porque cuando se pierde un tiempito, se vuelve a recuperar dentro de poco, vamos a controlar así, a ver, así es difícil, a ver cómo controlamos así, en primera persona, más cuatro segundos, a ver, esto es, ese hay que acostumbrarse, como me acostumbré al otro, esto al principio, yo era un crack, con este estilo de cámara, pues este estilo de cámara, era un genio, un fenómeno, no, pues voy mejorando y todo, pues voy mejorando y todo, cuidado, flipas, vale, perfecto, vamos a ver, no sé cuánto mejoraré aquí, más un segundo empeoré, sí, sin duda no estoy acostumbrado a esta cámara, bueno, pues vamos a, esto parece que estoy con una GoPro aquí, parece que tiene la GoPro, pues nada, no mejoramos, pero bueno, esperamos dos segundos, cuando debería mejorar el coche, pero bueno, como vaya más lento, al pesar menos, la tengo jodida, tengo que tener siempre el coche lleno, te imaginas, siempre con el coche lleno, hasta los topes, ni más, 93 litros aún quedan, vamos a pillar a aquel que está detrás del, del coso de boxes, o sea, de la, de la, de la horquilla, vamos a ver, que llega la, la horquilla, uff, ya hay cada curva, que en este circuito, se dejó de correr en 2008, en la formula 1 real, y, su puta madre, era, era, era retador, es un circuito que retaba, los pilotos si gustaba, y eso me gusta, y eso a mi también me gustaba, porque los pilotos se les veía motivados, y, y molaba más, puedo mejorar aún, no te preocupes, siempre, ahora se puede mejorar aún, el problema es que al final, cuando no quede combustible, ahora podemos pisarle lo que queramos, uff, me salí, no, no me salí, no me salí, guay, casi vuelta rápida, no me salí ahí, pensé que me saliera, bueno, medio segundo más, no sé que tiempos harían ellos, así que no sé, wow, dios mío, como voy en esa curva, chaval, mira, lo estoy pillando al delante, bueno, también dije antes que lo estaba pillando, y ya visteis, que parece que está, pero no, ajá, menos medio segundo ya, mejorando medio segundo, a partir de la horquilla, chavales, increíble, bueno, si, si lo voy a pillar, voy, así lo voy a pillar, o mejorar, en este caso, vale, tengo que ir rapidísimo, dentro del circuito, porque a veces, toco un poco el piano de más, y ya se me va esto a tomar por culo, no ves, uff, toco un poquito el piano, y plas, y te toco la de Mozart, lo que haga falta aquí, es un chiste de Fórmula 1, no entendéis, pero me castigo, ¿tocas el piano? no, joder, tranquilos, no toco el piano, por ahora no, hoy os tengo un sueño que flipáis, esto no es normal, ahí, 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 todo sin frenar, eh, uff, ahí frené, demasiado, bien a toda velocidad, 270 kilómetros por hora, uff, qué velocidad, ahí, están ahí ya, vamos, otra vez, otra curva aquí, me cago en la puta, siempre me salgo ahí, tío, es una curva que engaña un poquito, y más cuando estás medio sobado, como yo, ahí sí que engaña totalmente, vamos a ver, voy a full, mira, se me alejaron al final, iba a ir a por ellos, y se me alejan, mira, están ahí los dos, hay dos, quiero pillar, son esos dos, perfecto, por nada, un minuto 16, estoy ahí en un minuto 16 continuamente, que lo que, lo que estoy observando, un minuto 16 siempre, y pisándole, guau, mira, mira, ya están ahí, ya están ahí, en serio, el otro se alejó tanto, o parece, al menos lo parece, bueno, tío, es que este es muy rápido, no es que vaya, mira, ya le pasé, lo peor es que ahora, me está pillando a mí el rebufo, y va igual de rápido que yo, no me pilles el rebufo, hijo de puta, ala, casi me voy a ir, casi me voy a ir, un min número 14, impresionante, ahí estamos, viene ahí él también, va a hacer vuelta rápida, vuelta rápida, un minuto 13, 480, vamos, menos mal, una vuelta rápida, para afianzar un poco más, vamos a ir a por el otro, adelante, parece que va muy embalado, vale, 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 pues ahora me va a alcanzar este, tengo que dejarle pasar, pasa, pasa, hombre, pasa, gracias, pero no frenes, tonto, que me echan a mí la multa, pasa, hombre, pasa, vale, porque me quieres dejar pasar a mí, adiós, pues todo y me dejas pasar a mí, gracias, pero vamos a ir a por el delante, venga, vamos a ir a por el delante, joder, puta curva, mira, dos Formula 1 sonando a la vez, otra vez el mismo tío, me cago en la puta, no quiero estar detrás de ese, a ver, curva, más 7, hombre, normal, dos derrapes y me pilló el otro de atrás, es normal, ahora es imposible mejorar ya, en esta vuelta, claro, hombre, joder, como corre el de atrás, vale, 1 minuto 23, seguro que es el peor tiempo de ellos, incluso, que salgan más, es que no, odio que se queden en boxes, hijos de puta, joder, odio que se queden en boxes, ¿por qué? porque no dan emoción a la gente, quiere que salgan ellos a dar show, tío, puta manía tienen, quedarse tanto en boxes, aburre que queden en boxes, tanto conservar, para nada, o arriesgas, no ganas, ahí, perfecto, perfecto, pues voy a full HD, 1080 aquí, a tope, los estoy pillando, ahora estoy concentradísimo, yo, a ver si lo, hago una buena vuelta, ahí, nada, aquí nada, ¿no? no, 1 minuto 13, 7, creo, 1 minuto 13, 8, madre mía, pedazo de vuelta, también, es que en curva son lentísimos, chaval, en recta no, pero en curva, en curva lentísimos, en recta los como, en recta me comen ellos, en curva yo, no tengo el coche más rápido, ni de lejos, mira, ¿no ves? estamos en una zona donde hay recta, y me quiere pasar, y ahora llega la curva, no, esta curva no es mi curva, esto nada, vale, vamos a, seguir adelante, ahí, guau, es que tomo las curvas de una manera muy, muy random, eh, tengo que ajustar el cambio de marchas, que está muy, muy loco, 1 minuto 15, 6, vamos, a tope, ahora a tope, la vuelta perfecta, la vuelta que me dará la pole, a ver si la hago bien, esperemos, ahí, guau, pedazo de vuelta, vamos a marcar aquí, ahí, y ahora, subimos velocidades, encarándonos, a las siguientes curvas, donde, vamos a HD, 1080, 240, mejorando un segundo y medio, guau, esta va a ser la vuelta de la pole, la vuelta de la pole, la vuelta de la pole, jugando aquí un poquito con vosotros, divirtiéndonos, que es lo importante, y, pues sobre todo, pues pasando un rato de, de este juego, es lo, lo primordial, un rato ratete, porque son entrenamientos, un buen rato, casi 20 minutos, dando vueltas, y probando, el coche cada vez que pesa menos, y corre más, claro, hemos mejorado, de un minuto 17, a un minuto 11, o sea, por el peso que perdimos, casi 6 segundos, más rápido, increíble, lo que se nota, el peso, se nota bastante, pero no veis, como veis, no necesito una velocidad muy alta, punta, para andar rápido, o sea, como veis, solo necesito, un vehículo, estable, y ya vuelo yo, para, lo siguiente ya lo hago yo, caso que en Monza, voy a sudar, chaval, cuando llegue Monza, va a ser la peor carrera, de todas, como no mejora la velocidad punta, la tengo muy, jodida, un minuto 11, 8, 8, uuuh, uy, 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 bueno, esta vuelta nada, esta vuelta es de calentamiento, vamos a limpiar las ruedas, pues yo me siento muy bien, me siento muy cómodo, coño, cago en la puta, venga, a ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? no tengo nada, no, ¿y esto? pero voy a hacer una cosa, a ver, no, claro, claro, vale, 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 nada, ya está, comprobado, vamos a volver al boxes, quiero hacer una cosa, 15 vueltas, ellos 3, 4, 6, uuuh, vamos a mejorar la marcha de cambios, o la marcha de cambios y, el cambio, los cambios, creo que me corre muy poco esto, vamos a probarlo, automática, joder, vamos a ver cómo corre ahora, tengo que probarlo hasta que cumpla 40 minutos de vídeo, puedo hacer lo que quiera, o sea, tengo el margen de decir 40 minutos porque, bueno, 40 minutos más que nada porque, es donde puedo probar bien el coche, ahí, a ver, uuuh, esto va a violar, a violar ahora, esto va a violar ahora, le aumento un poco la velocidad punta, ahora creo que puede ser como los demás, digo yo, espero, mira, pues sí que queda un trayecto, vale, perfecto, pero bueno, es que ahora va más rápido en todo, ahí, bueno, por lo menos está bien arreglado el coche, está todo listo, vamos a, ahora que tengo el combustible lleno al tope, es una locura, es una locura esto, la locura, es la locura, tal vez, bueno, es de espada, por nada, para boxes, para boxes, controlo muy bien, en este juego, Últimamente si, la verdad, la verdad que si, la verdad que si Lo voy a poner testeando el coche, a fondo, esto es testear Vamos a ir de nuevo al garaje Estoy flipando con lo del tiempo Que pasada Ahí llevan 6 vueltas como mucho, pero bueno, no es tanto tiempo en comparación a lo que hice yo Vamos a ver Cambio Esto esta demasiado alto, no Ahí vamos a probarlo así, a ver Con depósito al 50% Vale Vale, vamos a ver, vamos a ver ahora Pongo 60 y 1 porque siempre se gasta 1 al arrancar Así que ya sabéis como es esto No ves, 60 Ahí Uh, esto corre Uh, esto corre Acabas buscando un pelín raro, pero corre Apetado a tope Tengo que darle un eje de diferencia Tío, porque si no nos cambian todo a seguidas Vale Perfecto Dios, como corre esto Vamos a tener que parar de nuevo Cuanto combustible gasto hoy Vale, ahí Perfecto Bueno, 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 bueno Garaje Cambios, de nuevo Tengo que ajustarlos Tengo que ajustarlos Porque no es normal Ahí Ok, vamos a ver ahora Cómo vamos de tiempo Cómo vamos de tiempo de tal No sé si Bueno, llevamos 60 litros Vale, lo de siempre Vale, pues vamos a ver ahora Vamos a probarlo en la recta A ver qué tal Bueno, ya anda bien, ya anda bien Ya está Ahora ya está Ya está todo bien Perfecto Y siempre se le va la olla Lo del fondo, eh Del juego Como hiciera esto en la Nintendo 64 No es su puta madre Aunque el juego estaba súper currado De la hostia Sí, estaba guapo Estaba bonito Para ser del 99 En una Nintendo En aquella época En los juegos de Fórmula 1 Eran así, de este estilo Estamos hablando de hace 15 o 16 años, eh Del 99 15 años Flipas, eh Flipas, tronco Vale, perfecto Uff Cómo rascó ahí, eh Cómo rascó ahí debajo Y ahora subimos una marcha Bueno, lo estoy probando O sea, no, no me higáis aquí No va a estar rápido como Battleworld Tranquilos, hombre, tranquilos Hay pa' todos Vale, perfecto Y ahora comienza la vuelta Rápida y fugaz No, pero no me ponen ni la vuelta Ya ¿Qué pasa? ¿Completar el ciclo de vueltas o qué? No, no, no me sale la vuelta Ah, vale, claro No, no me sale No, ajusté el motor y las cosas Y no me dejan Hace tiempo No, muy raro esto Demasiado Demasiado raro Teta Brick Vale Teta Nico Teta Nico Jaja Teta y Nico No, es Nico y Hamilton Jaja Jaja Vamos a ir a por ese Que está ahí delante Que es un pecador Del diodeno Ahora lo que tengo que hacer Es pisarle Porque parece que no salen mis tiempos Es lo raro Bueno, da igual Que desea lo que Dios quiera Yo voy bien Ala Jaja Bueno No sé que vuelta hice Pero bueno Bien Uff Pásame, pásame Tiene muchísima más velocidad que yo En punta y en todo El coche de atrás Como tenemos que frenar ahí En serio Hay que frenar muchísimo Y ahora aquí la curva rápida No ves Wow Eso no te lo tenías previsto No lo teníais previsto ahí En vuestro coco En vuestro Cabecín Cabecín, cabecín Que llega al principio Y llega al fin Jajajaja Pues la verdad es que me lo estoy pasando De puta madre O sea Estos son como los viejos tiempos Que yo jugaba al Formula 1 La hostia de tiempo Me viciaba aquí Pues hoy estoy testeando el coche Le voy a llamar así el vídeo Testeando el coche Haciendo una demostración De pilotaje De pilotaje Sí Una demostración No lo frené ni nada O sea Ahora me va a pasar en la recta Ya verás Porque tiene más velocidad que yo Bueno pues ahora están siendo las carreras muy limpias Y eso me gusta Las carreras, entrenamientos y todo Muy limpio No sé si estarán madurando ellos o yo Pero En este término de este juego Ahí Que a veces Os fijáis en las ruedas Como calientan Puta locura chaval Mira Por ejemplo aquí Cuando llega la frenada ¿No veis? Y aquí que hay otra frenada fuerte Bueno A ver A ver A ver No No están cerca ya Quiero comprobar aquí Por ejemplo aquí Mima Bueno Bueno Vamos a ver Cuánta vuelta Ya llevamos 32 minutos De gameplay Bueno Ay Qué locura de gameplay Madre de Dios La verdad es que Probamos de todo Es la primera vez Que me siento relajado En este juego Hoy estoy probando Las tandas largas A ver cuánto aguanta esto Mira El motor Tiene 39 litros Ya O sea Empezáramos con aquellos 60 Allí de milagro Tal Pim pam Pim pam Y Están durando Ajá Perfecto Las curvas A tope También A tope Con la cope Ahí Bueno 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 Perfecto 260 270 Llega la curva Esta que es una curva Medio rápida A 220 La pase Y aquí Empezamos a subir Madre mía Este circuito es la polla Espera que en la formula 1 Se dejara de correr en el Porque era épico Porque era épico Y mítico Bien Bien Pues muy bonito el circuito La verdad Es muy Muy guay Y yo estoy concentrado Para tomar las curvas bien A veces me salgo ahí un poco Porque No es fácil Este juego no gira casi nada El coche No es como Vuestros actuales F1 2013 Que ese si que gira bastante Aquí no Que eran rígidos Y rudos Y para llevarlos a como iban Era muy difícil Por así decirlo Antes un formula 1 Era más difícil de conducir Mucho más Y había una gravedad Dentro de él Así Uff O sea Producía una downforce Que era increíble Ahora Ahora son juguetitos En comparación a estos Si Y ahora es lo que hay Es lo que hay Tronco Tronco Yo con los rayos Nos pongo Son por dos Son por dos Dos Si Y seguimos Avanzando Uy Seguimos avanzando Puto Voy a ver los tiempos La tabla de tiempos En el box Como vamos Seguro que algunos Aprovecho de mi rebufo Vamos a ver Bueno No vamos mal Hacking en segundo Yo primero Que es como si fuera Vettel con el número 1 Y 14 Alonso El número Que soy yo Interesante Bueno Vamos a probar Una cosa Vale Dejamos una distancia Que no me sale nada Tío 30 litros Solo 30 litros Madre bien La mitad de 60 Ahora hay que aguantar Así los 5 minutos Que quedan de vídeo Bueno Me llega de sobra Esperemos Porque aquí El combustible De un Formula 1 Ya sabéis como es Consume Que da gusto Que consume por minuto 5 litros Así que 4 litros 5 por 20 litros 8 litros Me sobran Bueno Matemáticamente Me sobran Pero No se yo Si Matemáticamente Si Eso no lo puedo dudar La matemática No falla Creo que Me sobran 8 litros Como mucho Como Como mucho No Como mínimo Me sobran 8 litros Al acabar Viene detrás Un cabrón ese Voy a por él Voy a por él Me cago en la puta Es un Ferrari No se si es Michael Sumacher O Jim Alessi Debe ser alguno de ellos Hombre Un Ferrari Tiene que ser No Adios El Ferrari Entro dentro Si Entro dentro De boxe Va pa boxes El Ferrari Va pa boxes Wow Adiós Haciendo donuts A ver Voy a ir pa atrás Vale Ahí ¿Dónde se le da pa'lante? Ahí Eso Ahí está Vamos a acabar El video bien Me cago en la puta Vamos a ir a por ese Que está ahí Delante El que está allá Para acabar el video Vamos Como ahora no me ponen El tiempo Me la pela ya Yo ya tengo la pole Ya tengo la pole Ahora voy a por él Delante Y ya está Ya tengo la pole Ya tengo la pole position Quedan 22 litros Así que puedo pillarlo Y un minuto y medio Por ahí Vamos a por él Vuelca de este Y una vuelta más Ahí Mira está allá Entra pa boxes Que cobarde Claro Vengo yo Y entra a boxes Por nada Yo también entro Y ya me despido Desde allá Hoy me despido No llego a los 40 Va Va a ser cada día Llegar Cuando hagamos Entrenamiento Llegar un poquito más lejos Sí Madre mía ¿Qué pasó ahí? Bueno 25 vueltas Dí bastantes vueltas Ya Espero que estén Bastante bien Hice un par de descansos Y nada 39 minutos Uno me quedé a uno De los 40 Que yo pedía Y nada Chavales Espero que os haya gustado Este video Que os hayáis entretenido Y nada Hasta otro día Chao a todos Adiós